Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Estamos encontrando acá en otro Caracara Federal. Ya vamos por la clase 10 y 11. Vamos a estar integrando entre todes y charlando un poco de las respuestas que fueron saliendo en el aula virtual. Pero también, primero, le quiero dar la bienvenida a mi compañero de conducción, Guillermo Bertoni. ¿Cómo anda? Gracias, muy buenas tardes. Una alegría, la alegría de siempre. Si te parece, ¿vale? Avanzamos y le preguntamos a los presentes si hay alguien de los que están, no se ha presentado todavía, de qué lugar es. ¿Tenemos alguien que no se haya presentado? Bueno, puede llegar en algún momento. Sí, también les recordamos que si no llegan a poder hablar por algún problema con el micrófono, pueden hablar por el chat o pedir la palabra, porque acá la idea justamente es que nos encontremos y que podamos poner en palabra, ya que a veces nos dificulta un poco las clases para que tenga un cierto ritmo. Este es el momento para que todos podamos intercambiar y charlar, así que siempre que quieran, siempre que quieran la palabra, abrimos los micrófonos y vamos debatiendo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, no hay problema. Son los problemas de la virtualidad, pero de alguna forma nos adaptamos y encontramos la forma de comunicarnos. Adriana Reynoso, de Córdoba, que nos escriba qué rol cumple, desde dónde está siendo el encuentro, si pertenece a un municipio, a una organización, que nos cuente también por ahí. Mientras, si les parece, damos comienzo, tenemos un invitado, un invitado de lujo, que le voy a pedir a Ruth que lo presente, que es Leandro Monk, le voy a pedir a Ruth que lo presente y damos comienzo a este cara a cara. Hola, buenas tardes. Bueno, re lindo encontrarnos. Yo soy una militante de este espacio del del cara a cara. Me parece que se ven otras cosas que en el curso, que es con el chat y escrito. Acá nos vemos y podemos intercambiar más y eso está bueno. Y los dos temas que estamos integrando hoy, las economías de plataformas y las finanzas solidarias, son dos propuestas que son relativamente innovadoras para lo que fue surgiendo del curso, más que nada la de las plataformas, porque desde las finanzas, sobre todo del cooperativismo, del mutualismo, la economía social y solidaria tiene sus propuestas, pero este otro es un bicho nuevo. Entonces, charlando con los compañeros de la FACTIC, dijimos, la verdad es que nos gustaría reforzar algunas cosas porque hay propuestas como muy contundentes, está todo por hacerse y ahí les dijimos, no nos hacen el aguante para el cara a cara federal y entramos un poquito más en profundidad y porque la verdad es que nos gustaría seguir con una propuesta específica que está desarrollando la FACTIC en este momento, salir a contagiar, por un lado, la propuesta y por el otro lado, la implementación en los municipios de todas las escalas. Eso también es lo que es interesante y me quedo con una intervención que hacía un compañero en el cara a cara anterior. Decía, nos quedamos muchas veces en los municipios intermedios, o muchas veces nos quedamos en la región metropolitana de Buenos Aires, por ahí los pueblos chicos, bueno, acá tenemos esta propuesta reda también para los pueblos chicos, entonces por ahí presentarles a Leandro Monk, presidente de la FACTIC, digamos bien todas las letras de la FACTIC. Compañero, la Federación Argentina, no, no, ayúdeme usted. Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Gracias, gracias, que son los que nos ayudan a primero entender de qué va todo esto en general y después en particular las economías de plataforma, que en la clase estuvo Pablo Banini, que además con Leandro son compañeros de la cooperativa de GECOP, donde está la FACTIC. Y después a generar propuestas, que siempre son súper innovadoras, y cómo en este espacio desde lo local, podemos en estas instancias de esta última clase de los intercambios, de la comercialización y demás, agarrar por un lado como bastante distinto a lo habitual. Acuérdense que al principio decíamos, ¿por qué siempre pensamos solamente en ferias? ¿Se acuerdan? Y la efectividad que pueden llegar a tener esas ferias y demás. Bueno, ahora estamos como en una propuesta bastante distinta y por eso tenemos este invitado de lujo y para charlar con él y ver un poquito más en detalle qué es esa propuesta que está saliendo ahora desde el INAES y cómo podemos salir a implementarla en los municipios. Hola. Hola a todos, todas. Son un montón. Gracias por la invitación al Consejo Consultivo, al INAES, a las compañeras, a los compañeros todos. Y en realidad, ya que estamos hablando de plataformas, o que queremos hablar de plataformas, a mí lo que más me llama la atención o que me dan como ganas, y ya que hay un montón de personas acá referentes y referentas de espacios dentro de los municipios, es tratar de conversar un poco sobre o debatir si ven posible o qué les parece o cómo podemos construir esto que ya que en el INAES ya desde hace unos meses venimos empujando y con las federaciones y el momento cooperativo, que son las cooperativas de múltiples actores, donde ustedes... Porque la primera pregunta es, ¿qué es una maldita cooperativa de múltiples actores? Entonces, claro, porque las cooperativas como las conocemos son fáciles de caracterizar, ¿no? Las cooperativas de trabajo son todos trabajadores y trabajadoras que se juntan para resolver una necesidad personal, que es la de conseguir trabajo, la de tener trabajo. Lo mismo pasa con una cooperativa de servicio, ¿no? Los usuarios de la telefonía o de la electricidad de Lincoln o de Tafi del Valle se organizan para poder proveerse de electricidad o de telefonía o de internet, de cualquier otro servicio. Pero en las cooperativas de múltiples actores, además, que queremos que participen los usuarios, los trabajadores y los proveedores, que sería el modelo del cooperativismo agrícola, por ejemplo, ¿no? Que nos juntamos para vender mejor nuestros productos, también nos parece que es importante y que es necesario, en este momento, en este contexto, el saneamiento de los municipios. Entonces, el municipio pasaría a ser un actor dentro de la cooperativa de múltiples actores y eso, bueno, además hay una compañera que es concejala, así que podríamos hacerlo como política pública del municipio con una ordenanza más fuerte todavía. Digo, pero eso es fácil denunciar, pero después, y ahí los invito a ustedes, yo acá voy a ser el que tiene la piedra, esconda la mano y salga corriendo, que me cuenten, o que tratemos de construir este conocimiento común, compartido de cómo creen, si esto creen que es posible, si es solo de uno trasnochado, que en el INAE se juntaron, se tomaron una grapa miel y dijeron, esta idea es genial, pero los que están en el territorio, los que conocen los municipios, los que conocen, son ustedes. Entonces, me parece que podemos aprovechar esto de estar cara a cara y de estar frente a frente para conversar y ver si esto es posible. ¿Es posible? ¿Creen que es posible que el municipio se involucre en una patriada de este tenor? Y en ese caso, ¿en qué contexto, con qué parámetro, o qué contexto normativo o político, más blando que normativo, les parece que debería ser el contenedor de eso? Porque hay un problema, y con esto cierro y le doy la palabra a todos ustedes, que es que el Estado, en una cooperativa, el Estado puede ser parte, pero como es un voto más, quiero decir, eso en general el Estado no está acostumbrado, no es, el Estado está, entre comillas, acostumbrado a mandar, no a consensuar o a conducir, en general suele ser imperativo como trabaja el Estado, y dentro de una cooperativa de múltiples actores, me parece que eso entra un poco en tensión y crea un desafío, y el desafío es, como cualquier desafío de la economía social, desafío de personas pensando cosas. Así que me callo y ya está, tiré la mano y es cuando lo tengo. Ya está, chao. ¿Federico quiere decir algo? ¿En mi caso? No, estaba siguiendo muy atento lo de Leandro, yo soy Federico Ars, del municipio de Florencio Varela, soy director de apoyo a productores agropecuarios, y bueno, en ese sentido el municipio ha tenido siempre, desde hace un tiempo largo, una política de apoyo a lo que es la producción de alimentos, y hace un año, creo que hace un año, salió una ordenanza de la góndola varelense, donde todos los almacenes y supermercados, más que nada las grandes cadenas, deben tener una góndola con productos locales. Así que bueno, eso, del dicho al hecho hay mucho estrecho, la ordenanza está, hay que hacerla cumplir, y hay que también hacia atrás, está bueno porque tracciona, hacia atrás, hacia el productor, yo hablo de lo que sé, no de los emprendedores, sino de los productores agropecuarios, en todo lo que tiene que ver la normativa vigente y la formalización que es necesaria para dar trazabilidad a los productos. Así que eso es lo que tiene Florencio Varela, más los espacios de comercialización, que son lugares donde los productores pueden comercializar. Obviamente con el tema de la pandemia veníamos bastante retrasados, ahora va a empezar nuevamente con todos los protocolos a desarrollo. Así que bueno, venimos acompañando eso ya hace un tiempo largo, y me parece una buena iniciativa. Obviamente que todas estas ingenierías que se hacen en ordenanzas, hay que mejorarlas, hay que ponerlas en la mesa y discutirlas con los productores y ver qué recepción tiene el ciudadano común, el que va a hacer las compras, y si sirve o no, echa herramienta. Gracias, Guillermo. Por favor. ¿Alguien más? Hay que tomar el guante que tiró acá el Leandro. Ahí, Silvia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nosotros, yo soy de Berazategui, bueno, Berazategui, como decía recién el compañero Federico, nosotros tenemos la implementación del Compro en Berazategui, que es un producto de la economía social y solidaria y popular. Se introducieron en los distintos almacenes y también se ha hecho feria y hay un mercado itinerante que se llama Mercado Vecino que vende esos productos, donde también trabajan los agricultores de la 1610, que también es de la región. Entonces ellos vienen trabajando, hay cooperativas como el Séptimo Varón, que también es una cooperativa de quesos y lácteos, que también viene a comercializar. Entonces, acá por lo menos se trabaja eso para Navidad y las fechas así, se han armado cajas con los productos de la economía popular a precios accesibles. Entonces, eso se viene trabajando, es una ordenanza y hasta ahora tratamos de dar capacitaciones también a los productores, se le brinda capacitación. Ahora, con el tema de la pandemia, aprovechamos que nos ha cortado esa brecha y le podemos dar más capacitaciones. Entonces, se vino bien, porque muchos no pueden asistir por el tema del tiempo. Entonces, ahora es conectarse un rato y aprenden algo más. Entonces, vienen tanto de cómo sacar costo, cómo comercializar ahora a través de las redes sociales. Y próximamente estamos trabajando también con la Universidad de Quilme para la formulación de proyectos, porque se presentan a convocatorias y muchos no saben y nos cuesta cómo presentarnos a una convocatoria. y entonces se está apuntalando de ese espacio con las universidades también para que nos den una mano en ese sentido de la Secretaría de Trabajo de Brasate y también. Gracias, Silvia. ¿Alguien más que quiera...? Leandro, estás muteado. Ay, perdón. Gracias. Una pregunta para Silvia y para Federico, que es, si vienen pensando en algún tipo de articulación comercial que no sea solo territorial, quiero decir, que esté relacionada con el compre en Berazategui o compre en Varela, la góndola virtual valenense o la góndola virtual de Beraza. Por favor, Silvia. Bueno, con respecto a lo que nos preguntás, nosotros hemos conformado una página web en la cual el vecino ingresa y puede comprar ahí también todos los productos y puede ser cualquier persona que quiera ingresar y compra el producto. Y cada emprendedor, cada productor se ocupa de la logística, de alcanzarle el producto al comprador. Si es individual, sí, a veces, por ejemplo, como te decía, recenciarme en bolsones o cosas así, se producen los nodos y en los nodos se lleva todo directamente y si no, bueno, si querés comprar algo en particular, lo trabajáis. Trabajamos también con la SAP, estuvimos ayudándole a ingresar adentro de esa aplicación y la verdad que ahí por lo menos se están recién acostumbrando sea lo que es hay un acompañamiento. Correcto, como dice Silvia, nosotros estamos en la misma línea, incluso me acuerdo hace unos cuantos años atrás habíamos ido a visitar a TTI porque ya estaba con su mercado, nosotros habíamos empezado con un mercado itinerante, después se transformó en un mercado municipal y ahora es el mercado activo. Como dice Silvia, tenemos el mismo sistema, una plataforma donde los comerciantes, los productores o los emprendedores se inscriben, se le hace una pequeña asistencia para saber qué tipo de producto es y de ahí va directamente al catálogo. Como preguntabas vos, Leandro, lo que es la logística corre directamente tanto por el comerciante, el emprendedor o el productor. Y en cuanto a lazos de trabajo, somos y que siempre estamos en contacto y una de las entidades que nos pone mucho en contacto es la Universidad Jauretche que tiene una iniciativa que se llama La Periurbana que es un conjunto de productores tanto horticultores de granja como floricultores que a través de sus nodos llega no te digo a todo el AMBA pero una gran parte del AMBA está llegando y sobre todo tiene nodos también en Berazatey en Florencio Varela digamos eso desde la Jauretche donde participa tanto el municipio de Berazatey porque tiene contacto con la universidad y nosotros también en el playón donde se hacía en la universidad la feria pero bueno con el contexto en el cual estamos todavía no no se inició de vuelta bien hola si que vuelta que vuelta que vuelta que vuelta que le pude dar a esto que presentan los compañeros y las compañeras y que otro a mi me parece quería hacer una intervención perdón Ramito quería quería hacer un comentario adelante Ramiro ahí va si voy yo si si después Ille te pregunta después puedo sugerir algo perdón Ramiro puedo hacer una sugerencia para todos entiendo que hay acá en los tres puntitos hay un botoncito para levantar la mano así vamos levantando la mano y y y vamos armando una listita de oradores y no nos vamos pisando ¿les parece? dale Ramiro por favor perdón no hay problema justo se me cortó cuando estaba hablando Leandro entendí de lista de oradores ¿me perdí algo más? no no lo que sugerí es que usemos en los tres puntitos hay un levantar la mano y todos los que vayamos queriendo hablar levantamos la mano este así ya sabemos más o menos el orden de la lista de oradores nada más hay una sugerencia no más bárbaro eh no quería contar que en relación a lo que a lo que había dicho a lo que habías dicho vos Leandro al principio ¿no? esto de yo entré tarde también capaz que me perdí algo y voy a me pido disculpas por cualquier incongruencia en relación a lo que se haya dicho antes de que entre pero acá hay una experiencia en donde vivo yo que la ciudad se llama Chepes departamento Rosario Vera Peñalosa en el sur de la provincia de La Rioja Chepes tiene 15.000 16.000 habitantes más o menos para que sea el departamento entero ¿no? la ciudad cabecera debe tener 2.000 menos los 2.000 esos están distribuidos en la zona rural del departamento y bueno acá en Chepes en el en el gobierno el intendente que está ahora fue reelecto digamos estuvo en el periodo anterior en el primer gobierno del intendente Cristian Pérez hizo un acuerdo con organizaciones populares una de las organizaciones populares era la que es la que yo de la cual yo soy militante hizo acuerdo con la con organizaciones populares del territorio para llevar adelante lo que sería el mercado artesanal un mercado donde un territorio o sea un espacio físico de dominio municipal pero que se lo dejó como en una suerte como dato de uso a las organizaciones las organizaciones lo administran lo gestionan vamos a decir así al mercado lo sostienen abierto de lunes a viernes hoy digamos no fue pasando por distintas etapas no voy a contar cómo se fue armando porque sería largo pero hoy se sostiene abierto de lunes a viernes con las restricciones propias de la pandemia en materia de horario y eso pero se mantiene abierto de lunes a viernes un punto de venta de productos artesanales tanto alimenticios como no sé madera cuero etcétera y todo vez sea al mes se organiza la feria la feria del mercado Yelpe donde vienen productores y venden huevo verdura carne bovina caprina etcétera ese espacio lo gestionan como digo las organizaciones y el municipio integra la mesa de gestión del mercado artesanal Yelpe con un representante que soy yo yo soy el jefe del área de economía popular social y solidaria de la municipalidad y voy como delegado del municipio a esa mesa y tengo un voto digo por lo que decía Leandro esto de que el estado se tiene acostumbrado a ser uno y no ser el que maneja todo en ese tipo de experiencia bueno acá es así el presidente de la mesa de gestión es el delegado de una organización en este momento y antes era el delegado la delegada de otra organización y cada dos años va renovando o sea que ahí se está dando una experiencia muy interesante en ese sentido de trabajo conjunto no es una cooperativa de actores múltiples porque todavía no le no le encontramos la vuelta a la forma no es una o sea no es una no tiene forma jurídica no tiene formalidad vamos a decir la mesa que gestiona el el mercado Yelpe una mesa debería ser una suerte de organización de segundo grado porque los que la integran son todas organizaciones y tiene el objetivo de favorecer la comercialización de productos de nuestros pequeños productores y nuestros artesanos tanto los que están organizados o sea que pertenecen a nuestras organizaciones como los que no y entonces bueno hay que ver qué hacemos con eso Ramiro te puedo puedo mostrarte algo mientras tanto permiso perdón porque lo que vos estás contando es lo que nosotros llamamos una cooperativa de desarrollo local a ver estoy tratando de buscar el documento para compartirlo para compartir algunas cosas mientras que vos buscaste te cuento acá se armó debate en torno qué hacer y si nos constituimos en una comercializadora y si nos constituimos en una cooperativa pero existe en la cooperativa de comercialización si no pero cómo sería bueno todo ese tipo de cosas nos fuimos preguntando y todavía no nos la hemos respondido estamos en un proceso de digamos de ver qué forma jurídica podemos asumir digo con el objetivo de facilitar la comercialización de los productores que no tienen que necesitan que ellos que se enaza les meta un sello que necesitan facturar eventualmente necesitan facturar necesitan resolver cosas de ese tipo por eso la necesidad es formalizar nada más digamos no es que seamos enamorados de la formalización no no aprovechar la 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 solidez que puede dar la formalización ¿no es cierto? esa es el el perdón que tengo acá invasoras este y pero quiero remitirme a a un documento que sobre las cooperativas de gestión comunitaria que es un tipo de las cooperativas de actores múltiples después si quieren esto esto no sé si lo compartió César en en el mate con facturas aquel por ahí no sé si si no después se los paso pero dice ¿quiénes son los asociados a una cooperativa de desarrollo comunitario? los asociados son personas físicas o jurídicas que colaboran con el sostenimiento de la actividad de interés comunitario que desarrolla la cooperativa dependiendo de la actividad de la cooperativa el asociado también puede ser usuario de los servicios de la misma por ejemplo su carácter de consumidor o de productor pero no necesariamente tiene que ser un usuario podrían ser una cooperativa de personas físicas y jurídicas juntas eso es lo que porque lo importante es que todas esas personas físicas y jurídicas lo que tienen como objeto ¿no? es generar una cooperativa de gestión comunitaria que finalmente en este caso comercialice a los productores ¿no es cierto? y donde todos puedan participar ¿no es cierto? y lo importante para ese grupo que sería esa mesa de gestión que estás comentando digamos la preocupación de esa mesa de gestión es que el mercado se fortaleca digamos ¿no? y los productores puedan vender mejor de mejor manera si funciona bien y después pueden pensar en vender en otros mercados que no sea el mercado local estaría buenísimo bueno y así ¿no? y poco a poco ir pensando en cómo cómo diversificarse etcétera pero yo después le voy a acercar a Ruth ese documento para que de completiva de gestión comunitaria para que después lo circulen porque creo que ese es el modelo más adecuado más acercado a lo que nos contaste Ramiro me encanta nos va a venir bárbaro nos puede enriquecer o sea nos puede dar una salida a una a un debate que estamos teniendo que este bueno en la mesa también participa INTA por ejemplo participa la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena hay un delegado hay un delegado del municipio de INTA de la Secretaría Secretaría e INTA no tienen voto porque la digamos la mesa observó que no podía hacer que el Estado esté sobrerepresentado porque INTA es Estado municipio es Estado Secretaría de Agricultura Familiar es Estado entonces le dieron un voto al municipio digamos la mesa le dio un voto al municipio como representando al Estado en general y me pareció nosotros nos pareció bien digamos en líneas generales y me parece lindo lo que estás contando como posibilidad lo que está la idea de de meter una 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 un formato como el que estás contando ahí termino diciendo de que andamos bueno tratando de coordinar acá en el departamento con creo que se llama Sebastián el chico de la de INAES que que trabaja digamos para esta región no sé si es Cuyo o Noa porque depende la digamos la institución del Estado para algunos somos Cuyo y para algunos somos Noa pero creo que él él es este chico Sebastián es el que está a cargo un poco de toda esta región por INAES y con él estamos coordinando a ver si podemos armar la mesa de asociativismo y economía social del territorio junto con él tomando como base la experiencia del mercado introduciendo algunos actores más que diversifiquen un poco amplifiquen un poco digamos el alcance de la mesa y ver si podemos avanzar en esa dirección y capaz que desde esa mesa vamos a presentar el pedido de formalización de esta cooperativa de desarrollo comunitario que vos estás planteando Leandro si es que entusiasmamos al resto de los actores acá perfecto buenísimo les parece entonces que sigamos le damos la palabra a Juanjo hola que tal bueno disculpas por llegar tarde pero bueno este yo bueno no sé no sé muy bien qué trataron antes pero yo soy yo estoy en el municipio de Valleviejo en Catamarca soy subsecretario de Economía Social pero digamos además de la subsecretaría de Economía Social en el municipio hay otras áreas que está la subsecretaría de Producción por ejemplo digamos yo yo tengo a cargo las cooperativas pero articulamos con producción también con otras cooperativas y con la y con la promoción de cooperativas cuando asumimos no había ninguna cooperativa en regla en el municipio ahora hay dos y de a poquito hay proyectos para incorporar otras cooperativas hay un proyecto muy grande o digamos muy grande para el municipio es un municipio de 30.000 habitantes entre 30 y 40.000 habitantes la mayoría en zona urbana periurbana forma parte de lo que es el Gran Catamarca y hay una hay un proceso de desplazamiento de pequeños productores productores familiares de las zonas cercanas a lo que es el Gran Catamarca hacia hacia afuera a lugares sin sin servicios sin riego digamos en condiciones complejas el municipio asume una política de producción de alimentos a través de las de la subsecretaría de producción de digamos es un promotor de la producción de alimentos en el municipio un diagnóstico de toda el Gran Catamarca es que el el 85% de las hortalizas de las frutas y verduras que consumimos vienen de afuera entonces bueno hay un hay proyectos de de producción eso es todo muy estimulante muy interesante y muy desafiante la dificultad que tenemos es que para digamos que realmente sean procesos participativos se requiere de mucha digamos mucha generosidad en los funcionarios para decirlo de alguna manera mucha digamos muchas de las cosas que se están diciendo se necesitan de digamos de una gran madurez y bueno eso es algo que cuesta mucho que no no se consigue de un día para el otro digamos la mirada que hay sobre las cooperativas en general entre los funcionarios tienen que ver con con ser el digamos este la fuerza de choque del del puntero de ser los la mano de obra que el municipio no puede tener legalmente el municipio no lo puede hacer entonces necesita de cooperativas para que hagan las cosas que el municipio no puede hacer bueno nosotros estamos con desde la desde la subsecretaría de economía social estamos tratando de impulsar otro tipo de mirada sobre el cooperativismo sobre las cooperativas digamos una mirada que tiene que ver con lo con lo que realmente son las cooperativas el sentido de la del del cooperativismo y en esto bueno por eso quiero quiero plantear de que es complicado pensar en cooperativas de actores múltiples tengo yo acá en catamarca también otras experiencias con otras organizaciones en gestión asociada con municipios que no tuvieron no llegaron a buen fin por esto que se planteó antes de pensar que digamos esta idea de que al que está en el poder le cuesta ser generoso digamos entender de que la verdadera política pública tiene que construirse que coproducirse con la comunidad con actores de la comunidad entonces cuando estamos en la búsqueda de generar una nueva conciencia sobre 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 eso yo tengo una yo tengo muchas intrigas y quiero conocer mucho sobre lo que se está pensando de cooperativas de actores múltiples de cooperativas de gestión comunitaria de cooperativas de desarrollo social de desarrollo local digo es me parece muy interesante me parece que hay que discutirlo incluso acá por ejemplo se cuestiona se piensa que por ejemplo no se puede no hablemos ya de cooperativas sino de asociaciones civiles asociaciones de actores múltiples son complejas y digamos hay una que es la la agencia de desarrollo catamarca que tiene actores públicos privados y que la verdad que se complica la gestión la agencia de desarrollo económico la adec tiene dos años la presidencia el estado y dos años o sea el el ministerio de producción y dos años la presidencia los actores privados la verdad que funciona cuando el estado pone plata y si el estado no pone plata no funciona eso es así es una y después no hay otras conozco conozco en el país asociaciones de actores múltiples que funcionan bien como la red la red del chaco la red agroforestal del chaco que tiene actores individuales personas físicas y personas jurídicas que forman parte de la red entiendo que en una asociación es más fácil porque es más fácil distinguir el tipo digamos el tipo de membresía en una cooperativa se me complica pensarlo estoy muy intrigado porque me interesa saber cómo se hace pero pero digamos conozco acá también la cooperativa la escuela hay una escuela cooperativa que es mixta es de educación y trabajo y bueno funciona 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 bien funciona muy bien digamos pero en la práctica es una cooperativa es rara porque los asociados cobran sueldos y son asociados cooperativistas son trabajadores son docentes trabajadores que cobran sueldos lo cual a mí me parece una aberración entonces tengo miedo de estas cuestiones de estas mezclas que terminan siendo cosas raras que después terminan convirtiéndose en monstruos que bueno como lo digamos yo tengo mucha intriga y quiero quiero conocer y saber cómo podemos hacer estamos estamos armando un mercado chacarero de la economía popular el mercado el mercado va a funcionar en un tinglado que está digamos no es propiedad de la municipalidad pero tiene hay un comodato a favor de la municipalidad ese mercado quiere ser un mercado digamos donde poder este presentar la producción de los productores de las cooperativas que se están generando y de los pequeños productores de los productores familiares y también de artesanos y de emprendedores y de las asociaciones posibles de emprendedores de acá de Valleviejo la idea del mercado es que el mercado sea co-construido y co-producido este con los actores que van a habitar ese espacio eso es algo difícil lo estoy tratando de impulsar lo estamos tratando de impulsar desde la subsecretaría pero en diálogo digamos con otras áreas que no tienen esta misma mirada entonces la idea es que el mercado sea gestionado por el municipio yo lo que planteo es que el municipio sea un árbitro y que el mercado sea gestionado por una red de organizaciones y de cooperativas asociaciones emprendedor digamos buscar que no sean emprendedores sueltos sino que haya aunque sea grupos que de hecho naturalmente existen grupos de artesanos que se juntan y que de a poco se vayan construyendo organizaciones bueno este es el panorama que vemos acá y bueno lo dejo ahí para poder seguir hablando es una cuestión también digamos es un momento donde estamos compartiendo lo que se explora es un momento como también de prueba de búsqueda veamos veamos qué otras experiencias aparecen que podamos compartir te parece yo puedo una cosita una cosita que me gustaría comentarle a Juan José sí Leandro adelante que es la siguiente dos una que me parece que es importantísimo casi fundamental que es que este el miedo sobre el cooperativismo sobre el monstruo que estamos construyendo yo siempre digo una un poco un poco en chicana un poco en verdad que es que no conozco ninguna cooperativa que haya volteado gobierno y conozco un montón de sociedades anónimas que lo hicieron así que preocupemos nada por otro lado acá por acá no va a venir el vizcachazo este por un lado este y por otro lado y también espero que nos haya servido los cuatro años de pandemia que pasamos antes de esta pandemia este entender que si no si no empoderamos las organizaciones del territorio las políticas cambian cuando nos vamos y sabemos lo que pasó cuando nos fuimos entonces ese miedo que en algún momento algunos compañeros podían tener a veces a veces miedos a veces con algunos este argumentos válidos también para tenerlos no digo que que no hoy entendemos en este contexto el contexto de la derecha tan radicalizada con tanto problema queremos decir este este que me parece que es importante que empoderemos las organizaciones justamente porque podrían ser la garantía de que continúen estas políticas que queremos que continúen digamos de alguna manera un actor social que pueda garantizar las políticas que queremos garantizar solo esos dos comentarios porque me parecieron destacables nomás perdón pero continuamos vale tenía la palabra Carla Carla sí estás por ahí Carla Álvarez había pedido la palabra hola buenas tardes hola Carla adelante bueno muchas gracias por seguir sosteniendo este espacio estoy recontenta de participar aunque sean los lunes que a veces se me hace difícil seguir las clases para bueno contextualizar un poco yo estoy participando como docente de un centro de formación profesional del departamento de alumina vivo en Mojehue que es un paraje dentro de la localidad de Villapehueña en Neuquén y bueno por un lado quería iniciar mi intervención con el agradecimiento y la inspiración que genera este espacio compartiéndoles que después de muchos años que en Mojehue en este paraje no teníamos una feria el sábado pasado pudimos retomar la movida de la feria de la economía popular y solidaria entonces me parecía importante poder compartirlo en este espacio con ustedes y por eso digo desde este lado de la inspiración y voy a tomar un poco lo que venía compartiendo Juanjo en relación a esta cuestión de la generosidad que esperamos de los funcionarios para poder seguir avanzando ¿no? en nuestro territorio en nuestra localidad se ve mucho lo que mencionaba Juanjo que pasa en Catamarca ¿no? de que por ahí los espacios que deberían ser ocupados por otras organizaciones de la sociedad bueno los que tienen el poder son celosos de esos espacios entonces a veces se hace difícil hacer la construcción esto creo que yo lo había planteado en la primer en el primer cara a cara que tuvimos y me pone muy feliz poder hablar hoy desde otro lugar ¿no? de la inspiración de poder haber compartido la experiencia con otros actores y actrices de la economía popular y social de nuestra localidad para haber podido realizar las ferias hay mucho 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 trabajo por hacer así que bueno nada eso compartir este sentimiento con ustedes para que bueno para compartirlo para que para que se expande y que bueno vale siempre la alegría el esfuerzo el trabajo y bueno el canito de arena que cada uno y cada una pueda poner así que bueno muchas gracias buenísimo Carla bueno felicitaciones ahí plantando esperanza para para todos para seguir adelante con un montón de proyectos que bueno nos alegramos mucho yo por ahora no veo nadie más que quiera intervenir no sé si hablar o ya pasamos un poco a a integrar un poco yo yo tomaría un poquito no sé Carla si el espacio pero estamos ahí con con anabela de este equipo acompañando a a otro espacio del linaes que es una comisión técnica de pueblos originarios y se compartió el folleto de la feria que era sobre el sábado así que me parece que lo vimos y hay hay compañeros hay compañero que se llama tonito de lo que recuerdo y está Vilma también de los hombres que más participan de esa zona Antonio y Vilma sí son trabajamos bastante con ellos ellos son de la comunidad Mapuche Puel y nos vienen compartiendo un poco también de las experiencias que están haciendo y cómo van trabajando y bueno y de hecho seguimos teniendo un montón de propuestas no quiero aburrir pero estamos pensando también en hacer una cooperativa de consumo porque para los y las que vivimos acá en esta zona todos los costos cuestan no sé tres o cuatro veces más caros entonces bueno estamos ahora organizándonos de manera no sé como podemos porque todavía no logramos conformar ese equipo que quiera poner los valores del cooperativismo por encima de todo el resto con esta cuestión de los espacios de poder y demás entonces para construirlo desde estos valores del cooperativismo nos parece darle el tiempo que sea necesario para que se lleve adelante la construcción de las personas que vamos a poder trabajar en este espacio haciéndolo digamos desde los valores de la solidaridad del cooperativismo de todo lo que ya fuimos aprendiendo acá con ustedes así que sí con Tonito y con Vilma estamos también trabajando desde otros espacios así que bueno que estamos conectados buenísimo bueno ahí Juanjo pide la palabra y después yo preguntarle algo más específico a Leandro y después nos iríamos al mundo de las finanzas y cómo las finanzas apoyar a estos espacios de comercialización y así podemos inspirar las dos clases algo cortito simplemente plantear que sin duda este es un momento de acumulación acumulación social lo que a mí lo que no sé es si meternos en digamos lo que en realidad mi preocupación es cuando nos metemos a regular cosas sin haber acumulado socialmente ¿no? o sea generar una institución sin haber acumulado socialmente me parece algo complejo ya lo hemos hecho y no sale bien lo otro es que lo que me me parece que queda como tema para poder trabajarlo es más que las cooperativas múltiples o de actores múltiples ¿cómo sería el acto cooperativo múltiple? me parece que lo que hay que tenemos que discutir es el acto cooperativo múltiple que es lo que yo veo en la escuela mixta de educación y trabajo como problemático ¿no? bien hasta ahí ¿el múltiple propósito sería Juanjo? claro o sea en realidad cuando una cooperativa es conformada por actores múltiples el acto cooperativo de unos actores no es el mismo que el de otros actores entonces por eso por ejemplo por eso Juanjo y a todos por supuesto y está bueno lo que plantea porque complejiza el debate lo que nosotros planteamos es extrapolar la lógica que tienen las cooperativas grandes de servicios mayormente de productores extrapolar el concepto de distritos ¿no es cierto? por ejemplo voy a dar un ejemplo de la cooperativa el banco credit cop ¿no es cierto? una cooperativa gigante ¿no es cierto? en la asamblea participan unas 400 personas pero son unos 800 o 900 mil asociados ¿no? entonces ¿cómo está organizada esa cooperativa? en cada una de las filiales del credit cop hay una comisión de asociados que eligen representantes en función de un distrito territorial ¿cierto? pero está bien está bien pero ahí el acto cooperativo es uno solo el acto cooperativo sí porque somos todos asociados yo soy yo soy miembro yo soy miembro de la comisión de asociados de Catamarca ¿puedo terminar con el proceso? ¿me permitís? ¿me permitís? sí entonces cada uno en una cooperativa de actores múltiples cada tipo de asociado y por ende su acto cooperativo es diferente porque es distinto tipo de asociado bueno entonces está el distinto trabajo que tiene su representación posterior en el consejo de administración y que en el momento de que se constituye la cooperativa cada uno de estos distritos realmente lo que terminan de decidir es cómo se va cuál va a ser la política de gobernanza de la cooperativa es decir en tres partes iguales en parte y y y otra distinta para el Estado en dos partes porque hay un actor que no está cómo funciona ese 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 por ejemplo voy a dar un ejemplo Eroski el mercado cooperativo vasco que son el tercer supermercado más importante de España es una cooperativa de múltiples actores donde hay distrito trabajo y distrito usuarios y el consejo de administración se conforma el 51% del distrito de trabajo y el 49% del distrito consumo el acto cooperativo para los o sea el objetivo cooperativo la necesidad cooperativa que están resolviendo la cooperativa para los usuarios es técnicamente distinta a la necesidad que le está resolviendo a los asociados trabajadores a uno le resuelve la necesidad de tener ese servicio ese producto y a los otros le resuelve la necesidad de tener trabajo por ende a eso me refiero entonces cuando llevamos al papel en el momento hay un momento en la conversación que es cómo cada cómo balanceamos dentro y eso no es en cada no hay un modelo único que diga no es igual esa parte es igual es a 30 30 30 y no sé qué sino es una complejidad de cada uno de los grupos encontrar cuál es esa forma de gobernanza que todos acepten y que sea relativamente democrática porque si digo si los trabajadores tienen el 90% el control del consejo también es bastante probable que los usuarios se vean subrepresentados como decía el compañero y que no quieran participar de la cooperativa o al revés si el 90% del consejo de administración está representado por los usuarios y los trabajadores van a decir siempre me van a tirar al bombo digamos por decirlo en coloquial entonces entendemos que la complejidad está justamente en esa finita negociación de cada territorio de cada grupo que es como decía el otro compañero que habló Ramiro que decía nosotros pensábamos que estaba sobre representado del estado entonces hicimos que tenga un solo voto pero el tal nos quedó subrepresentado digo eso para mí ahí es el por decirlo de una manera lo difícil pero como dijo Ruth y si sirve de ejemplo la cooperativa del hoyo ya está armada ya tiene el 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 estatuto este aprobado digamos pero es una cooperativa de múltiples actores donde entiendo no hay sector trabajo puede ser Ruth claro bueno a mí ese ese es el punto central que a mí me parece complejo digamos porque el porque el acto cooperativo de tomar y dar trabajo no es un acto similar a los otros entonces ese es el punto que me parece que hay que digamos en el caso de cooperativas que integren el el trabajo digamos que haya trabajo como parte de actos de de múltiples actores digamos trabajadores digamos o personas que que integren la cooperativa por el solo hecho de tener su fuerza de trabajo exacto digamos ahí hay una complejidad que me parece que hay que trabajar y ahí nosotros sí ahí va un toque Gaby nosotros desde la confederación lo que venimos sugiriendo lo que venimos sugiriendo con eso es que una cooperativa de múltiples sectores que tenga sector trabajo tiene que tener sí o sí reglamento de trabajo que en el fondo es la manera que los múltiples actores se pusieron de acuerdo en cómo se va a trabajar dentro de la cooperativa y que va entre todos los actores garantizar los derechos laborales de los trabajadores asociados porque ese es el gran problema que en una cooperativa de múltiples actores los trabajadores estén trabajando por debajo de los estándares de dignidad digamos ¿cierto? sí por ahí quería explicarle un poco a todos los que están interviniendo porque no sé si está claro de qué estamos hablando hasta ahora las cooperativas y esto también es un tema nuevo para Linaes las cooperativas en algún momento hubo cooperativas que tenían varios objetos sociales por ejemplo trabajo y vivienda y es una complejidad porque bueno cuando se hace una asamblea los que están en la cooperativa porque quieren la vivienda tienen determinados objetivos están pensando en determinadas acciones y los que están en la cooperativa porque lo que quieren es tener trabajo o sea poder trabajar con la cooperativa también están pensando futuro en acciones distintas que los que están ahí por la vivienda entonces se generaba conflictos en esas asambleas y desde el área de legales decidieron qué mejor era que cada cooperativa tuviera un único objeto o incluso que pudiera haber cooperativas con varios objetos pero cuando fueran más o menos compatibles como por ejemplo el caso de la vivienda y el consumo entonces trae toda una complejidad y ahora estamos repensando nuevamente esta problemática y la necesidad de para qué serían estas cooperativas de actores múltiples porque yo creo que también y esa es una opinión personal ya no lo digo a nivel INAES sino que esto que planteaba Leandro de cómo garantizar la autonomía de las organizaciones también es cierto que cuando está hay asociados dentro de la cooperativa que no son los que están usando el servicio de la cooperativa se generan complejidades ahí sobre todo a la hora de votar en la asamblea y de qué decisiones tomar y demás y ya hubo un debate viejo también en los años 90 que no tiene que ver con esto pero donde se pensaba en un asociado que fuera un asociado capitalista que no trabajaba en la cooperativa o no participaba de la cooperativa también podía haber aunque fuera una persona un voto complejidades de que eso realmente se pudiera llevar a la práctica en un proceso de asamblea entonces me parece que hay hay muchas aristas a tener en cuenta en este problema de bueno problema en este intento de que la cooperativa de actores múltiples sea un proceso de consolidar organización y no de restar la autonomía a las cooperativas pero estamos ahí todavía me parece que procesando nosotros también para entender estas nuevas cooperativas de actores múltiples y cuál podría ser este proceso de fortalecimiento de organización social y no que se convierta en algo contrario a eso yo voy a dar un ejemplo voy a dar el ejemplo de las cooperativas de múltiples actores que venimos trabajando desde la federación para que entendamos yo no creo que sea fácil como es complejo pero también no es no es fácil salir de una crisis sistémica post pandemia como la que tenemos acá y me parece que vamos a tener necesariamente que va aceptar estos desafíos de complejidad porque nuestros problemas son más complejos que antes y voy a decir nuestro problema hoy es más complejo que en 1940 cuando dijimos o 1950 cuando dijimos no no nos separemos los objetos y además y voy a contar la historia de lo que venimos haciendo porque por ahí eso también si nosotros estamos trabajando en cooperativas de múltiples actores justamente basadas en trabajo son las cooperativas de de reparto ¿no es cierto? las cooperativas que es como RAPI cooperativas que den servicios parecidos a lo de RAPI Globo Pedido Ya probablemente localizadas en territorio un poco donde ese es necesario digamos probablemente en Chepes no 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 sea o en Aluminé una necesidad de la gente pero por ahí en las de hecho me gustaría vivir en Aluminé y no tener esa necesidad pero por otro lado en algunos lugares eso es una necesidad y entendemos que la economía social debería ser la alternativa a la preparización laboral entonces si nosotros no proponemos alternativas variables posibles en la producción de esas herramientas lo que termina pasando es que se las come el mercado entonces si no armamos nosotros las cooperativas de plataforma de reparto va a seguir estando rapi cobrando el 35% de comisión y no pagándole ningún tipo de condición digna de trabajo a los trabajadores entiendo entonces ese es el contexto en el que estamos después podemos debatir si la normativa nos acompaña no nos acompaña cómo hacemos pero entiendo que vamos a tener que forzar todos los mecanismos que tenemos a nuestra a nuestra mano porque yo parezco Bela Lugosi ya también me denoto mi edad pero se viste yo no soy economista me dedico a la tecnología pero los economistas la crisis económica más profunda que hayamos conocido en los últimos 100 años y conocimos crisis económicas en nuestro país vaya si conocimos creo que todas las que estamos acá pasamos al menos un par la del 2001 la mayoría la del 89 la del 35 no no esa ya no yo sí soy del 74 pero bueno a donde voy es estamos en esta ese es el contexto y necesitamos herramientas para ese contexto por ahí soy un poco alarmista pero es parte de un poco de mi miedo digamos y donde vamos a tener que pensar la del 67 también dice ahí Juan José que es un poco más añoso que nosotros entiendo que el desafío va por ese lado va por ese lado y vamos a tener que sí sin duda pensar dispositivos y esa creo que es la clave yo soy de una cooperativa de trabajo presidente de una federación de cooperativas de trabajo y pueden estar seguro que lo último que queremos es que se precaricen a los trabajadores en una cooperativa este donde haya un grupo que parezca que sea accionista este maquillado de usuario y trabajadores precarizados digamos y por eso y ya que estamos creo que ese es el rol del municipio en una cooperativa de múltiples actores ser el actor que garantice que ni los trabajadores sean explotados ni la cooperativa le cobre comisiones excesivas a los usuarios por ejemplo en esto hablando de cómo funciona el modelo económico de las empresas estas de plataforma de reparto le cobran a los usuarios un un importe por el envío pero además le cobran a los restaurantes a los que envían hasta el 35% de comisión por la venta entonces eso también es un abuso y por eso digo soluciones complejas a problemas complejos qué problema complejo nos pone Rappi voy a hablar en argentino negrean a los trabajadores y le apretan a las pymes entonces nosotros necesitamos para ese contexto una cooperativa de plataforma que respete los derechos y que ayude a las pymes los restaurantes las tiendas los emprendedores las cooperativas también de producción nuestras las cooperativas de trabajo también todos esos actores puedan participar sin ser abusados por la posición dominante de una plataforma Leandro ¿podés un poquito en detalle contarnos de un poco con lo financiero y también aprovecharía que está Joaquim que nos puede ilustrar de algunas de las experiencias de cómo usan allá alternativamente también lo monetario y lo financiero de la mano de estas plataformas que me parece que ahí sería como una integración porque a nivel de las consignas lo financiero salió como relativamente poco y también la parte de las preguntas de los intercambios en cuanto a la clase de lo financiero no fueron del todo tan específicas me parece entonces creo que parte del intercambio que nos damos acá o sea salía como de lo nuevo como que eran temas más nuevos y demás o esto creo de las redes que surgió que fue súper interesante en la parte de la clase y me parece que ahí sería como un buen cierre para esta instancia pero por ahí entrar un poquito más en lo específico que están desarrollando ustedes y cómo te imaginás vos una implementación de eso que están desarrollando ustedes a nivel de algunos de los municipios que hay compañeros acá perdón te lo digo con todo este acá a ver nosotros entendemos que lo ideal hablando por eso arranqué diciendo bueno nosotros somos bichos de adelante de la compu pero entendamos un poco y de hecho le voy a pasar acá un link porque salió una nota interesante sobre las cooperativas de plataformas de reparto europeas acá se lo voy a pasar para que al chat para que por ahí esto es una cosa más de divulgación cortita y al pie pero nosotros lo que estamos trabajando justamente con todo este grupo de cooperativas especialmente de Francia y de España lamentablemente en estos países ya hace unos años florecieron las plataformas y lo que pasó es que así como florecieron se concentraron y se concentraron y algunas cayeron ¿qué pasó? algunas de estas plataformas cuando cayeron los trabajadores se organizaron e hicieron estas cooperativas de plataformas entendieron además que el problema era global por ende armaron una marca única o sea todas estas cooperativas uno se baja una sola aplicación como uno se baja una sola aplicación se utiliza Rapi no es que hay una aplicación para Pergamino una aplicación para Madrid una aplicación para Rosario una aplicación sino hay una tenemos que pensar global trabajar local a mí todas las personas que quieran trabajar con cooperativas de plataforma digo como usuario en cada ciudad donde están presentes tienen que tener una única referencia entonces hoy la referencia es Globo bueno Globo ya no existe más en Argentina ¿no? hoy la referencia es pedido ya bueno no importa si yo soy de Tandil de Rosario de Buenos Aires o de Córdoba uso pedido ya bueno en esto es lo mismo cuando ingreso a la aplicación lo primero que le digo es en qué ciudad estoy ese y en eso a partir de ahí sí cada cooperativa tiene la independencia en cada una de de su de su de su software digamos a partir de ahí cada cooperativa tiene su software y lo administra de manera este independiente y autónoma pero sí es importante y dentro de esas cooperativas lo imaginamos un distrito de trabajo un distrito de usuarios probablemente y sugerimos nos gustaría que algunos actores del movimiento cooperativo ya hoy existente también se involucren por ejemplo estamos hablando en el caso de la cooperativa de Tandil la cooperativa Falucho ¿no es cierto? nosotros desde la federación nos podamos involucrar las cooperativas también se pueden involucrar los que vendan dentro de la plataforma serían los restaurantes ¿no es cierto? no sé si todos más o menos alguna vez usaron alguna de estas de estas plataformas pero los restaurantes publican sus menúes y me parece que esos restaurantes también tendrían que ser asociados otro tipo de asociado en otro distrito que sería el distrito consumo y que me parece a mí en el en esto de de lo que dijo creo que lo dijo Ramiro y lo tomo en dentro de la cooperativa que la el municipio sea una especie de árbitro más que un actor ¿no es cierto? creo que esa es un poco más la función ver cómo finalmente es el potencialmente podría hacerlo el depositario de ese de ser el estado ¿no? de ser todos juntos a la vez ¿no es cierto? todos juntos a la vez un poco en ese en ese marco nos estamos este moviendo dentro del proyecto de CopCycle de hecho hoy si quieren pueden ir a su tienda de aplicaciones favorita ¿sí? y bajarse CopCycle y ver hoy están bastantes ciudades este y la idea es este poder participar lamentablemente esto que decía antes no sé si lamentablemente pero los desafíos son globales o sea cómo competimos desde la economía social con estos monstruos porque lamentablemente nos guste o no comercializamos en el mismo mercado y si la plata a ver el gran debate es la tecnología genera como el suelo argentino genera ganancias extraordinarias ¿no? las ganancias extraordinarias que genera la riqueza de nuestro celo argentino lo recuperamos con retenciones ¿no es cierto? bueno ¿cómo recuperamos los trabajadores y trabajadoras el excedente que hay en la apropiación del uso de tecnología que es muchísimo y ahí por ahí le paso la pelota Ruth que es economista yo no lo soy pero es monstruosa entonces si no pensamos en dispositivos complejos tan complejos como Mercado Libre o como Rappi o como Globo desde la economía social no vamos a tener nada para decir ahí solo vamos a poder decir como dice en alguna en la en el en la película El Cartero hay una escena que me gusta mucho que es que está con el el con el con el jefe del cartero el cartero con el hijo y le pregunta ¿y tu papá? no dice nada que todo lo que pasa dice sí a veces putea le dice bueno lo único que vamos a poder hacer desde la economía social es putear y la verdad que creo que tenemos dentro de la economía social material para poder construir mucho más que puteadas buenísimo Leandro algo complementario antes de que arranque Ruff con finanzas de alguna manera entiendo que hay distintos problemas y distinto distintas posibilidades de abordaje por ejemplo todas estas cooperativas más complejas parecieran que van dirigidas a territorios más complejos pero por ejemplo algo que de lo que no hablamos es de mutuales y yo le estaba sugiriendo por privado a Carla que no descarte una figura mutual para resolver algunos de los problemas que tienen los compañeros alrededor del mercado y del abastecimiento y demás justamente por el múltiple objeto de la mutual que es el único lugar en el mundo que Argentina tiene legalizado hacer una mutual puede ser una una organización de provisión puede ser una organización de servicios para los socios y hay una cantidad de cosas lo que digo con esto lo que digo con esto es probablemente en todo el país y lo que algunos de los compañeros y compañeras que nos escuchan tengan niveles de complejidad de problemas como anteriores a estos que es por ejemplo tener computadoras y tener conectividad y tenemos que elaborar eso en todo el país para que sea posible inevitablemente es una red eso es la red que tenemos que armar digamos el desafío grande a lo mejor son pequeñas organizaciones que estén encadenadas y que puedan dar respuesta ir dando respuesta digamos de cualquier modo y con esto cierro estamos explorando y tenemos que resolver y es como planteaste vos estamos ante una crisis inédita totalmente inédita con lo cual lo tenemos que hacer rápido también no digo que haya que tomarse todo el tiempo pero pero me parece que es apuntar a la red y ver cuál es la organización más adecuada en cada caso bien dos cosas uno ahí Karen en el chat habla de una cooperativa de la federación que es la cooperativa GENEOS que también es de Tandil y que obviamente está involucrada en el proceso de la cooperativa de plataforma de Tandil en este momento es síndica de la federación esa cooperativa entiendo como dice Guillermo que la mutual también es una forma que puede puede servir para esto nosotros no venimos del cooperativismo y por ende promovemos el modelo pero pero no de hecho yo tengo un artículo escrito sobre el tema de las mutuales de plataforma y también eso además entiendo que genera otra cosa más que es la posibilidad de acercamiento con el movimiento sindical el movimiento sindical conoce de mutuales y no quiere a las cooperativas por decirlo de alguna manera más más amplia este y entendemos que las mutuales de plataformas también podrían ser un 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 modelo a a investigar a trabajar por supuesto que tenemos un montón de de preguntas que ya en este proceso de cooperativa de múltiples actores fuimos respondiendo pero que también los podemos trabajar con la figura mutual como bien dice Guillermo porque tienen su origen como en las nuestras mutuales los tipos de asociados ya en su el adherente el profesional el ya está pensado de alguna manera que la mutual interactúe de distintas maneras con distintos actores dentro de la misma aparte o servicios diferenciados por actor un montón de cosas que en la cooperativa es más es diferente digamos pero bueno entendemos que también el modelo mutual como bien dice no hay un traje que le quede le quepa a cada un único traje lamentablemente eso lo hacemos de la economía social no hay un traje que le quepa como sea a cada a cada experiencia pero si tenemos deberíamos tener el cajón de herramientas lo mejor poblado posible para que en cada caso tengamos la herramienta que más se parece para solucionar el problema teniendo en cuenta estos valores y principios que pregonamos de la economía social donde todos somos uno donde nadie se queda atrás bueno etcétera etcétera no sé no sé si usted tiene ganas de quedarse fantaseábamos al principio en las primeras reuniones cuando jugábamos con los contenidos que parte de ese software podía dar lugar bueno con Mario charlando de la billetera virtual también esto de las distintas monedas y también esto de las especificidades territoriales porque las monedas cuando nos animamos a ponerle el adjetivo de sociales no sólo de lo complementario porque en lo complementario digo puede entrar cualquier cosa y también mucho de lo especulativo y de por lo que vamos huyendo de las monedas de curso legal dentro de la economía social y solidaria después lo terminamos replicando entonces cuando le ponemos esos adjetivos que nos gustan más en nuestro campo también en estas herramientas decíamos bueno cómo se da lugar para quizá hacer un uso estratégico a qué pagar con qué cosa y ahí la verdad que poder contar con la experiencia de Joaquim que tienen que está acá haciendo el curso que tienen una red de bancos comunitarios que nació durante otra época tan distinta a la actual pero que en la UFBA en la Universidad Federal de Bahía donde yo lo conocí a Joaquim participaron tan activamente y muy relacionados en su momento con el Instituto Palmas y donde esto de la creación de la moneda no estaba por ahí tan lejos como nos suena a nosotros y esto de la experiencia de Marcos Paz que nos trajo Ricardo y ponerle estrategia a la cuestión de los intercambios y para tratar de evitar lo máximo posible que se nos escapen los recursos desde lo local o decir bueno a ver con lo local no nos alcanza avancemos en lo regional o con lo regional no nos alcanza pero prioricemos que la compra sea dentro del sector cooperativo y mutual y esto que decíamos que la yerba sea de emisiones que la leche sea la de Rosario pero que sea la del complejo cooperativo cotar bueno esta cosa y ahí las monedas propias nos permiten un montón de cuestiones y después los otros instrumentos quizá como salirnos de los moldes por ahí más preestablecidos de algunos instrumentos financieros y empezar a ponerle planificación para siempre este mismo objetivo de la centralidad de la vida de la centralidad del trabajo y de trabajos que no sean deslocalizables cuando decimos desarrollo local de qué estamos hablando de poner digamos en el centro nuestras cuestiones esos principios y valores que decía Leandro a nivel de las organizaciones microeconómicas bueno de desplegarlas también a nivel de lo territorial y eso que se nos aparece impuesto más en un contexto de pandemia bueno cómo le ponemos planificación y animamos nos animamos a apropiarnos de esos recursos y es lo que más o menos venimos desde las primeras clases tratando de agregar cada vez más capítulos y decir bueno ahora vamos con esto ahora vamos con esto pero tratando de completar entre lo teórico con experiencias que a nuestro juicio van como ilustrando esas posibilidades pero que estuvieron no siempre estuvieron ahí digamos se fueron gestando las condiciones de posibilidad entonces también ver cómo digamos desde el estado nacional en el que nos juntamos acá ustedes que están desde lo local tanto desde los movimientos como de los municipios cómo vamos como co-construyendo también esas esas alternativas y por ahí me parece que estaría bueno si yo aquí nos compartís esto no estaba preparado pero me parece que por ahí si tenés ganas como un ratito porque esa red tiene como como mucha potencialidad ¿no? si se complica no comemos x-er hola necesito que me escuten está bueno empiezo a hablar y listo si no preparamos es más vontade de hablar que cualquier cosa muchas gracias Ruth yo tenía no millones de puntos a hablar no de mi experiencia porque preguntaste acá en el chat sobre las crisis yo soy de la generación que se llama X entonces pero tengo el espíritu viejo entonces acompañé las otras crisis por los otros por la mirada de los otros acerca de la experiencia voy a intentar hablar juntando las cosas de la finanza junto con las cuestiones de las plataformas de acá las que yo conozco y las que yo tuve la oportunidad de conocer y trabajar junto contando dos experiencias que previsto muy raras una que pasa con el tema de los fondos rotativos que es una de las estrategias de la en 2011 tuvimos la primera experiencia que el estado puede poner el apoyo a las las ideas de nosotros los loquitos que caminábamos y cantábamos en los foros de economía social solidaria en las universidades con la incubación y todo eso entonces pasó en bahía en 2011 la primera experiencia que el estado puso se pone plata para que las entidades sociales tengan dinero para hacer acompañamiento técnico de grupos social solidarios bueno fue edital 001 de pero como decía no sé si no me acuerdo es un departir de la población de las comunidades de edital y ya torna llamada para las entidades sociales demanda social que ya tenía experiencias consolidadas con otras platas la institución que fue a trabajar 10 años después al sol jornal de grupos solidar generación de renda fue empezada por la que llama miserere yo creo que es de que se creó diversas y bueno ponía ponía un animal un animal creame como le llaman no sé un cabrito para que la familia de los sertón de Bahía es un típico de las regiones o sea una llama de nosotros y que era la el principal moneda que tenía la familia pero no tenía la matrice una matrice buena que que podría generar otro otra plata para la familia y además tenía un problema material intrínseco que era la mortalidad infantil las crianças se morirían de fome porque es una región muy muy pobre seca y con problemas diversos entonces la iglesia pues ponía la plata y las entidades hacían la organización de las familias con comida para las crianças y una matriz para las familias o sea la experiencia se pasó las familias caminaban yo tenía un animal hacía mi reproducción y pasaba la matriz para otra familia y así se nació el fundo con animales hoy es la primera experiencia de fondo rotativo con dinero del estado o sea porque esta historia porque pasa como llama la profesora josana bullosa de acá de ufba también que tiene un observatorio de políticas públicas el proceso de una mirada al revés o sea no el estado se mira a la sociedad y dice acá ponemos plata acá organizamos no la sociedad dice bueno acá necesitamos una política pública y como el estado pregunta y no dice como nosotros decimos así así con esto con esto con moneda con fundo con bancos con cooperativa que se yo bueno este esta es un un capítulo de nuestra historia en finanzas solidarias que mezclando con la que están las plataformas con el estado empieza a querer a hacer lo que nosotros debemos hacer o sea decir lo que necesitamos es como decimos acá se pone el auto el carro en la frente de los buses tenemos una plataforma acá muy muy rica hace 10 años yo estaba en la universidad cuando empezaron una cooperativa de software libre de sinfo a partir del estado de bahía una plataforma que llama después puedo enviar la dirección que se llama cirandas punto net es una muy muy grande plataforma que además tenía lo principal objetivo de intercambiar las cosas comunicar es como un facebook de la economía social solidaria que se llevó mucha plata pero no tenía todo lastro social que necesitaba y hoy tenemos yo no sé miré durante la clase de 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 la plataforma y tenía poco más de 21.000 usuarios como 840 comunidad ya tiene una integración con facebook todo eso pero no tiene la comunidad de economía social solidaria no agarró la plataforma porque el estado se dice un paso adelante de lo que teníamos concreto no sé si me explico es como que no partió la demanda de claro tenemos demandas muchas demandas de comunicación sobre todo ahora de comercialización en web y todo eso pero hay mucho trabajo para hacer como decimos allá en el sueldo no es solo en el chão o sea hay mucho que pensar mucha terra para caminar y eso como estoy diciendo no estoy como que excluyendo todas las cosas que tenemos con las plataformas no es eso es como que poner energía a las plataformas sea cual sea si no tenemos el tecido social muy muy claro es un tiro en el pie una cosa así es muy peligroso y que pasa ahora para afinar mi charla que era para ser corta pero no que pasa con el tema de e dinero e dinero como la letra e dinero que es la plataforma que desenvolveó el banco palmas mira esta experiencia mezcla las dos dos cosas que yo dije anteriormente o sea una en que hay un diálogo bueno pero no hay plataforma y otra que hay plataforma pero no hay un diálogo bueno antes cuando surgió la comi no sé cómo le llaman allá pero mi charla joaquín de banco palmas un misionario de la iglesia también palmas fue el primero banco comunitario de acá de brasil con moneda social en el principio el banco central se perseguió a joaquín se quería prender y que estaba ilegal porque la constitución no permite una otra moneda y que se yo hace dos años no sé tres que la presidenta de la de la caderneta de las cosas de las finanzas sociales solidarias del banco central hizo su tecina sobre las monedas sociales o sea otra otra perspectiva otras crisis que tenemos ahora y no más ha de enfrentar el estado como una cosa ilegal y esta este tecido de banco palmas bueno gracias por enviar el correo de la dirección eso fue posible porque tenemos una red y esta red depende por ejemplo del uso de la moneda de la moneda física yo participé en cuanto bolsista con Ariadne Nardelli que hice su tese con Genalto sobre las monedas sociales su tese de doctorado fue el mayor estudio que tenemos creo que todavía sobre bancos comunitarios y monedas sociales en Brasil y en las pesquisas con los bancos tenemos los diagnósticos previos que había comunidades como en el Palma por ejemplo que la moneda física ya no tenía el papel educativo que tenía antes o sea ensinaba a las personas a consumir en el barrio a consumir en las ciudades a consumir en tu local en que tú vives para no poner la plata y la plata irá o sea no tenía un ciclo de la economía y con el dinero con esta pedagogía ya hecha en algunos espacios y con las relaciones con municipalidades muy 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 imbricadas como por ejemplo Maricá en el Rio de Janeiro San Juan de San Juan de Rayao en que los trabajadores del municipio por ejemplo recibían metade de los sueldos en moneda social las políticas de de incremento social venían 30% 40% de moneda social o sea ya tenía un lastro social una experiencia con las finanzas solidarias y ahí se acopla la plataforma o sea la tecnología de software de celular porque además no sé cómo es el tema en Argentina pero acá tenemos una necesidad material urgente no tenemos datos las personas no tienen internet wifi móvil bueno que pueda hacer muchas cosas que pueda participar por ejemplo de web bajar los software y todo eso ahora en la pandemia tenemos la comprobación los chicos para estudiar se bachan un video se miran un video en youtube y se acaban todos los datos y no puede seguir estudiando en casa no hay cómo o sea entonces si nosotros debruzamos mucha energía a buscar desinvolucrar muchas cosas acabamos que después vamos a tener un producto muy bueno pero no vamos a tener la efectividad de las cosas o sea hay que tener un paralelo entre ese sistema pero no sé si es difícil entender pero era para ser cortito hablando de esto y envió ahora unas direcciones importantes de acá como Colib que es también una cooperativa de software libre que se mantenía mucho de políticas públicas no directamente de políticas públicas pero de servicios públicos o sea el estado al vez de pagar una empresa que vaya teniendo un código cerrado se paga una empresa que vaya teniendo un código abierto y todos nosotros podemos aprovechar de eso o sea se multiplica el investimiento ¿entendés? es como el dinero el dinero ahora es una plataforma que es financiera digital para todos para todos los bancos comunitarios que necesitan yo si tengo un emprendimiento hago mi cadastro y tengo una cuenta y puedo hacer mis transacciones con una plataforma fácil y con un tesero social tranquilo cadastro bueno yo creo que está bueno buenísimo yo aquí solo para complementar dentro de los materiales que les enviamos en el que es más una cartilla que tiene cuatro experiencias la última experiencia que consideramos que es de finanzas solidarias es el Banco Palmas ahí van a tener como el origen del Banco Palmas y todo este despliegue previo al guí dinero y les compartimos acá el link todo esto es último la cartilla esa tiene varios años pero la primera digamos como la génesis de la asociación de el conjunto de moradores de habitantes de del del Palmeiras de un barrio de la zona del del nordeste de Brasil lo tienen ahí en los materiales que les subimos a la plataforma y después todo este despliegue que decía Joaquín recién una cosa que no terminé de entender Maricá por ejemplo está pagando el 40% de los sueldos a sus empleados públicos en la moneda social es otro de los municipios de la red no mira Maricá fue la experiencia que yo tuve ahora recién conversando con los chicos de allá no yo dice que en San Juan San Juan que queda en Piauí que tenía la metade de los sueldos de los trabajadores de municipios se pagaba en moneda social y qué pasa bueno tenemos 50% pero un ejemplo yo soy de una familia que tengo otro incremento del estado como bolsa familia una cosa así yo tengo mi sueldo en moneda social 50% y además puedo ir en el banco comunitario sacar mi recurso de bolsa familia en moneda social o sea la familia capaz que no tiene obvio 100% de moneda social pero no tenemos todos los cruzos de los datos en que la persona se puede porque se puede trabajar y conseguir el sueldo en moneda social y así misturé San Juan de Jaya con Maricá Maricá no sé cómo está pero es un ejemplo de relación entre municipalidad y economía social solidaria y con las plataformas también Maricá es un ejemplo así como me compamos bien bueno como como disparador un poco me parecía que estaba bueno otra vez todo el caso de Brasil sí sin duda aquí alguien me pregunta no sé por qué por privado moneda parece una moneda social claro podemos preguntar así no en privado para eso es el cara a cara nos quedan ocho minutos si quieren es que no cambié la forma de preguntar en vez del todo todo bien tranqui nos quedan ocho minutos si quieren como intercambiar experiencias sobre la parte financiera o si quieren que nos hagamos preguntas teníamos de las cochinas nos decían o que no había experiencias o que valoraban mucho las experiencias que habían escuchado en las clases a mí me parece si se escucha adelante y por ahí sería importante lo que paga el compañero de en definitiva el billete es un papel moneda que el valor para él se lo da la persona es la credibilidad que vos tenés de ese billete le dice 100 que vale 100 por eso sucede lo que pasa con el dólar porque por eso no tenemos la confianza si generamos que tengamos confianza ya sea pesos argentinos sean patascones o una moneda social y generamos la confianza de que yo puedo recibir una parte de mi sueldo con una moneda y después intercambiar puede ser con productos también cooperativos creo que puede funcionar es otra economía no sé qué les parece si no no. caes op ad cafetería que como si vos le das la confianza necesaria un billete y que una comunidad diga bueno vamos a empezar esto fue vamos a trabajar con lo nuestro con lo local este nuestro billete vale quién vamos a apostarle. Yo pienso que sí funciona, pero tiene que ver con generar confianza, creencia que estemos todos unidos y un montón de otras cuestiones. Todo eso. Y lo que está bueno es cómo se va construyendo esa confianza. Porque en definitiva lo que está detrás tanto de la moneda de curso legal como de las monedas sociales es la confianza. En última instancia es eso, de toda moneda. Quería hacer un aporte. Comparto con la mirada que tiene con respecto a estas monedas virtuales que sería una forma de cuasimoneda virtual, podríamos llamarlo. Estuve mirando la página que han subido y me parece bueno el tema del código QR, creo que me gusta eso, la economía. También habría que ir hacia las bases, ¿no? De los más chicos transmitir lo que es el peso argentino o la moneda argentina que se vaya a tener. Darle credibilidad y confianza. Eso por un lado. Y después quería hacer un comentario por lo que habló Juan José, un cual es importante, ¿no? El tema de... Volví para atrás, pero bueno. El tema de los tres múltiples, ¿no? Como una cooperativa general. Yo creo que habría que apuntar a la igualdad y a tener como una especie de derecho a las minorías, ¿no? Para que sea inclusivo. Porque en sí el objetivo sería maximizar un beneficio. Entonces, en las distintas proporciones tendrían que existir como, no sé, una reglamentación, algo para que sea inclusivo a las minorías. Es lo que se me ocurría. Y estoy de acuerdo con Guillermo con respecto a la estructura, quizás, no sé si una red, quizás una estructura del árbol donde el nodo central sea el Estado. Creo que en eso coincidimos todos. Que el Estado sea... Y que después sea nodo a nodo que sea balanceado para que no se pondere por algún lado el poder o la concentración. Sino que siempre se vaya balanceando. Es muy difícil, es muy difícil la temática de esa que se planteó hoy. Pero no es imposible. Ahí quería hablar Juan José. Sí, acá... Nosotros desde el municipio nos estamos preguntando con otros compañeros que también formamos parte de la cooperativa Juanito Contreras y que estamos acá en el mismo municipio. Estamos en el municipio, somos funcionarios del municipio. Nos estábamos preguntando también por el tema de la moneda social, la posibilidad de crear una moneda local. Lo que vemos es la gran dificultad por el recuerdo de la experiencia del trueque en Argentina. Esa es una primera cuestión. Acá en Catamarca tuvimos una muy buena experiencia al comienzo con una moneda local con el talento catamarqueño, que era una moneda que se inventó acá, que inventamos nosotros acá desde una ONG y con el sindicato de empleadas domésticas inspirados también en el nodo belisco y en la experiencia del trueque de Buenos Aires. Tuvimos una muy buena experiencia al comienzo y después se fue todo al diablo por dos razones. La primera fue que llegó la moneda de la Bernalesa, llegaron los verdes y la segunda cuestión fue que se inyectaron 40.000 planes trabajar, creo que era en ese momento, jefas y jefes, ya me olvidé cómo era el nombre, pero bueno, inundaron de moneda formal, digamos, se le dio liquidez al sistema y entonces, y también frente a las dificultades con la moneda de la Bernalesa, que también llenó todo, la experiencia terminó en el 2003 y el 2005. Pero queda el recuerdo de eso y queda el recuerdo de la miseria, digamos, queda lo peor, no queda la riqueza de haber comido, de habernos alimentado, de habernos vestido, de haber vivido con lo que el otro producía, con lo que el vecino hacía, con lo que, digamos, y la riqueza de haber podido ser útil a un vecino con, en el trueque, ¿no? Acá salía un micro de la capital y viajábamos al nodo de Colonia del Valle, donde estaban los colonos, productores de verdura, y había trueque en el campo, en el medio del campo, había un trueque muy rico, muy valioso y con mucha variedad de cosas, y viajaba la gente de la ciudad del campo para comprar la verdura en el campo, ¿no? Con, para truequear con la moneda social, con la moneda que habíamos inventado acá, era una moneda que se oxidaba, o sea, era una moneda que, digamos, en realidad tenía que validarse todos los años, por lo cual todos los años salían de circulación la moneda que no circulaba. Ah, perdón, pero no, simplemente esto, lo que pensábamos era, rápidamente, lo que pensábamos en el municipio era, a partir de las acreencias que tiene el municipio con los comerciantes por el no pago del canon de comercio, pensábamos hacer un bono, crear un bono de cancelación de deuda municipal pero que sea un bono que sea circulable. La idea no era que el bono se cancele automáticamente, o sea, la idea es poder otorgar ese bono a becados de la municipalidad, no pagar sueldo porque eso sí sería una barbaridad, sino otorgar ese bono a becados que también es una barbaridad, pero bueno, otorgársela a los becados y que los becados puedan hacer circular ese bono porque que sea un bono canjeable, que sea un bono que no dé una sola vuelta sino que pueda dar muchas vueltas. Esa fue una idea para hacer que es sacarnos de la cabeza la experiencia anterior del truque y lo corto ahí. Ok, muy rico todo lo que estamos intercambiando, hay múltiples experiencias en todo el país. Yo diría, Ruth, si te parece que vayamos sobre el cierre. Espectacular. Yo solamente les quiero recordar que todo esto es buenísimo y muy interesante para los que pudieron entrar al aula virtual, estaría bárbaro que queden plasmadas ahí los intercambios, porque bueno, esto es hermoso porque además nos vemos un poco más las caras y hablamos, un poco más humano y no tan mecánico tecnológico, pero que a veces es necesario. Así que bueno, recuerden que están ahí también las preguntas por cada encuentro y que vamos subiendo los materiales. Y ahora ya deseo el cierre acá la compañera Ruth. No, solo pensemos que somos muy felices en este espacio, pero nos van a quedar solo dos cara a cara. O sea, el curso está llegando a su fin. O sea, acá hay una canceriana economista pero sensible. Nos van quedando pocas clases y de estos encuentros nos quedan dos nomás. Así que nada, de nuevo, agradecerles un montón porque en el medio de la pandemia fue segunda parte del año, sabemos que a todo el mundo le cuesta mucho, así que nada, agradecerles mucho y que se conectan y que le ponen mucha pila y traemos las clases que van contestando las consignas. Por favor, no contesten las de las clases anteriores porque cuando nos juntamos a integrar estos temas hacemos el recorte de estos temas. El cara a cara que siguen dos semanas va a ser sobre la clase o la 10 y la 11 va a ser sobre la 12 y la 13. Entonces, que tratemos como de ir al día al otro, ya les va como quedando a ustedes, pero está bueno esto, como no ir sobre lo anterior sino que nos vayamos como más al día para también los intercambios y haciéndolos al día y las consignas también son como más ricas. Teníamos re poquitas consignas contestadas para esta vuelta. Y bueno, nada, de nuevo agradecerles y que joder nos quede a todos. Sí, muchas gracias por la participación a todos. Excelente, riquísimo, nos quedamos con poco tiempo. miércoles. Sí. Gracias. Nos vemos en el Mierda, en clase 12, los esperamos. Clubes, clubes, imperdible, impartible. Clubes mutuales. Nos vemos el Mierda, un placer. Chau, chau. Chau. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau, chau.